La capitalización de CAF permitirá a la organización preparar y hacer frente a la demanda de sus países socios desde diversas perspectivas como lo son financiamiento verde, gobiernos subnacionales, integración regional, apoyo al sector no soberano y alianzas con otros bancos de desarrollo. Estoy seguro de que al igual que Panamá, los países socios podrán apalancarse con financiamientos que superen los aportes dados de capitalización, pero sobre todo a tasas más bajas que otros tipos de financiamiento, con asistencia técnica y muy importante, recursos no reembolsables que permiten la ejecución de proyectos e inversiones que favorecen el desarrollo de sus países y el crecimiento del Producto Interno Bruto.